¿Qué pasa? Pasa que nos hemos quedado sin gobierno y sin militares. No han enviado tropas de reemplazo y no las van a enviar. Eso significa una retirada. ¡Francia ha perdido la guerra! ¡Es mentira! Se abre un tiempo nuevo de amistosa colaboración entre nuestros pueblos. Quieren hacernos olvidar. ¿Hacernos olvidar qué? Lo que somos. Los refugiados vienen desde el norte a Millares, hermana. Y las aldeas ya no dan abasto. ¡Solemela! Venga, tiene que ver esto. ¡Agua, por favor! ¡No pueden acercarse a los presos! Somos hijas de la caridad y no nos iremos de aquí sin atender a estos hombres. No voy a permitir que estos teutones nos digan lo que tenemos que hacer. La situación de los prisioneros es inaceptable. ¡Exijo una explicación! Son prisiones o campos de concentración. Esta zona tiene un gran valor estratégico. Traerá más prisioneros. ¡Madre de Dios! ¿Necesita atención hospitalaria o morirá? Si le toca, tendrá que desinfectarse las manos. ¿Qué es lo que hay en ellos? ¿Qué tanto odiáis? ¿Son tan diferentes a ti? ¿Acaso no tienen ojos, brazos, corazón y alma? No han cambiado mucho las cosas en más de 300 años, ¿verdad? Ve, demasiada gente que sufre. El mundo está... roto. Tenemos que ayudarles. Para sacar a los prisioneros de los campos, tenemos que ser discretos, cautos y eficaces. Con la gente que quiera colaborar, haremos una red de contactos. ¡Alguien de fuera los está ayudando a huir! ¡Qué duro debe ser! Ver cómo siguen sacando prisioneros de los campos. Delante de sus propias narices sin poder hacer nada. Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad. Ayúdanos a salvarlo.